Y estamos de regreso. Esto ya lo había grabado antes, pero como me puse a grabar un juego aparte, muteé el micrófono para, era un playthrough nada más, porque también tengo audiencia, bueno son muy poquitos, audiencia gringa, estadounidenses, por los foros de Katawa Shoujo. Ahí comentamos todos los, esos son los récords del Katawa Crash, y salió otro juego random que es el Katawa Shoujo Symphony of the Feminists. Ahí ya lo han de haber visto, ya lo subí, y si no lo han visto, pues venlo, está medio chistoso. Y total resulta que para grabar ese playthrough del Katawa Symphony of the Feminists, muteé el micrófono para que no se escuchara ruidos aparte, vacíos, etc. Y dije, ah, pues de una vez grabo Doom para, ¿cómo se llama? Pues tener más capítulos de Doom. Y boom, lo puse a grabar, y resulta que tengo el micrófono muteado todo el tiempo. Y ahí estoy hablando solo, jugando Doom. Y no quise desaprovechar el video, ni ahí lo estoy viendo ahorita, mientras lo comento, ya después lo edito, y le pongo el audio junto, y lo subo. Y seguimos en el Doom. Siguiendo desaprovechando los barriles, como siempre. Ándele, ja ja. Nunca voltees en una esquina tan desprevenidamente. La regla dorada de los shooters. Hay un secretío, más balas o más misiles para lanzamisiles. Más asegurarnos de que no, ¿cómo se llama? No dejemos barriles que nos puedan... ¡Ay! Ahora yo cometí el error, pero me di cuenta a tiempo. Ja ja ja. Un segundo más que me hubiera tardado y me daba un escopetazo en la cara. Muy bien, muy bien. Y pues estaba viendo que hay muchos juegos Flash, con muchas posibilidades que podría grabar en el futuro. Como el muy famoso que ya varios han de conocer, el Abobus Big Adventure, que me lo recomendó un amigo. Y es muy bueno, pero no le he dado su merecido tiempo. Pues muy probablemente me aviente un let's play. Y aquí nos ponemos a ahorrar balas, ahorrar balas, ahorrar balas. Y contigo no, no ahorramos balas porque te matamos y ya. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con las mordidas en la cara. También tengan cuidado si están en una plataforma así más abajo y están muy cerca de ellos. Aún así te pueden pegar, disparar, morder, etc. Para que tengan cuidado y... Me pongo a dar muchas vueltas buscando amuniciones. Y lureando bichos para que se maten entre ellos. Mira, ahí me mordió. Caí arriba de él y nos mordió el piecito. ¡Ay, mi piecito! ¡Ay, mi piecito! No me acuerdo si es en este nivel o en otro, pero... Me meto en serios problemas. Pues aquí... Estaba gritando como loco. ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! Está bien moribundo el pobre Doomguy. Y yo bien preocupado por los barriles de que no me vayan a explotar en la cara y me vayan a matar. Es que es el clásico error que puedes cometer en Doom muy fácilmente. Entrar a un cuarto, sí, y correr. Y atraer todo. Hacia ti. Te encierran y te comen vivo. Aquí afortunadamente sobrevivimos. Con algo de vida. Eso estuvo muy bueno. Porque si los dos le disparamos al barril. Yo le disparé al barril y el otro me quiso disparar a mí. Pero estaba el barril en medio. Y los dos le disparamos al barril y ¡pum! Explotó. Y se reventó al demonio como si nada. Y aquí ya nos encontramos esa cajita. Y nos alivianamos muy bien. Porque yo bien preocupado. Barriles, no. No. Barriles, no. Destruir todos los barriles. No vaya a ser. Corre, 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 corre. Y atrás ya está enojadito. Y dije, hay que aprovechar aquí los semisiles. Y luego dije, qué desperdicio. Listo. No me acuerdo si activé el switch. Creo que sí lo activé. A secret is revealed. Y estaba viendo, ¿podría subir por ahí o no? Y dije, sí, sí, sí puede. Pero como siempre se me van las plataformas. La primera vez. Y luego me estaba preguntando, ¿se bajarán otra vez? Y sí, sí se bajan. Pero es un desperdicio de tiempo porque no hay nada arriba. Ah, pero puedes agarrar esa armadura muy buena. Pero ahorita me voy a subir al otro pilar y voy a decir, ah, ¿pero habrá algo ahí arriba? Y me subo otra vez y ya. Desperdicio de tiempo. Subimos. Y también andaba con la preocupación de que, ay, a ver si no me aplasta. Pero no, no es Dukenuken. Creo que hasta el Doom 2 es cuando empiezan a meter así muchos niveles que hay así trituradoras que te aplastan. O no sé si en niveles más después del Doom 1 ya te aplastan los escenarios. Así de que, ah, mira, aquí hay una escopeta, agárrala y, ah, ja, ja, te troleé y te aplasta. Andaba bien preocupado buscando vida para que no me vayan a matar. Una bebidita. Barrilcitos. Que no les atino nunca. Es, está ahí bien, bien sordeado ahí en la esquinita esperando a que te asumes. Para darte ese escopetazo en la cara que te mata de un golpe. Con ese porcentaje creo que sí nos mataron. De un escopetazo en la cara, así cerquita, sí. Y yo preguntándome dónde se abrió. Y ahí mismo. Ah, tonto. ¡Dos por uno! Igual podría hacer esto más seguido para usarlo como blogposts. Como blogposts, comentarios sobre los proyectos después y videos y cosas así. Pero pues ahorita no es necesario porque no tengo muchos suscriptores. No más mis amigos y uno que otro que me he encontrado ahí que han sido tan amables de suscribirse y nos están viendo. Muchas gracias. Yo también ahí me doy unas vueltas a sus canales y veo sus videos. Por ejemplo hay uno que me gustó mucho que está jugando el... ¿Cómo se llama? El Muramasa. El Muramasa. ¿Quién sabe qué espada de algo? Es de Wii. Se ve interesante el juego. Tengo Wii. Podría conseguirlo también a ver si lo juego. Pero por mientras seguiré viendo su let's play. Se ve interesante el juego. Yo ahí estaba buscando a ese monstruo invisible. Le disparé al barril por si acaso para notarlo, pero no. Está ahí bien ciego. Y ya al final me lancé a buscarlo hacia la brava. Y ya. Aquí me estaba empezando a preguntar si había secretos que se me habían pasado o algo. Y me pongo a dar vueltas. Haciéndole... A todas las paredes. Acosando paredes como en el Mystic Quest. Pero luego ya me digo, no hay nada. Y ya me digo, hay que pasarlo de una vez. Y ya. Me lancé. Así nomás. Aquí está la puerta azul. Pero me sigo asomando a ver si no hay más cosas extras. Perdiendo tiempo como se debe. Y ya decido entrar a la puerta. Y aquí hay unos lentes que puedes encontrar que son muy útiles para ver la oscuridad. Pero adivinen a qué momento encuentro esos lentes. Ya cuando mato todo. O sea que fue un desperdicio total. Y luego me meto y digo, pues ni modo, a la brava. Pero empiezo a ver todos los barriles por todas partes. Y yo digo, no barriles, me voy a matar, me van a matar. Y me paniqueo y me empiezo a dar vueltas por todas partes. Pero no. No cae otro escopetazo en la cara, pero no. Ningún barril en la cara. Mejor que los escopetazos en la cara. Ahí está la salida, pero decido buscar por los famosos lentes. Ahí no sé qué está pensando. Estuve meditando algo o estaba comentando otra cosa, pero no sé. Como no lo grabé, no me acuerdo totalmente qué estaba diciendo cuando estaba jugándolo. Que a veces también aprovecho estos videos que son como más de relleno para decir cosas sobre mis otras grabaciones y así. Y me estoy buscando y ahí me dije, ah, ¿necesitas una llave para la puerta? No sé para qué le pusieron llave a esa puerta. Ya te regreso al principio y digo, no. Viene, aparece otra puerta. Sí. Y hay otra puerta ahí. Te regreso al principio. Y tomo el portal ese que te regrese. Entonces todavía tengo que regresar otra vez a la puerta azul otra vez. Y me empiezo a decir, ya me tardé mucho, ya me tardé mucho, ya me voy de una vez. Scouteando por cosas que se me podían haber pasado, pero digo, nah. Y ya me voy directo a la puerta azul. ¿Qué otros canales buenos tengo ahí? Hay otro que está subiendo videos randoms. Y sube, ahorita anda con el Devil May Cry. Ese juego lo tengo pendiente. Y ahí están los famosos lentes. Y ya, se acabó el video. Y ahí está. Pero... Wow. Y ya está. Y ya está.